Mesa plegable para laptop. Un accesorio compacto y versátil, diseñado para brindar comodidad y conveniencia al trabajar con una computadora portátil. Cuenta con una superficie plana y estable, donde se puede colocar la laptop, el mouse y otros accesorios. La opción de plegado permite que la mesa se ajuste a diferentes alturas y ángulos, lo que brinda la posibilidad de encontrar la posición más cómoda para trabajar. Filtro colador para fregadero de cocina. Su diseño de ventosa facilita la instalación y el desmontaje. Tiene múltiples usos, un diseño plegable para ahorrar espacio y se adapta a diferentes tamaños de fregaderos. Incluye bolsas de malla fina para una limpieza eficiente. Organizador de joyas con tres niveles. Diseñado con materiales de alta calidad, como acrílico transparente y forro de terciopelo, que aseguran la protección y el cuidado adecuado para tus joyas. El joyero cuenta con tres cajones, cada uno equipado con un mango similar a un diamante, que permite un deslizamiento suave al abrirlos y cerrarlos. Los divisores ajustables en los compartimentos te permiten crear el espacio que mejor se adapta a tus joyas. Estante adhesivo con ventosa. Una solución conveniente y sin perforaciones para ahorrar espacio y organizar tus artículos de baño. Su diseño resistente y versátil, junto con la facilidad de instalación, lo convierten en una excelente opción para mantener tu baño ordenado. Cesta de drenaje extensible. La cesta de drenaje es ajustable en tamaño, lo que significa que se puede expandir o contraer según el espacio disponible en el fregadero. Los orificios espaciados uniformemente en la parte inferior del colador permiten un drenaje rápido y eficiente del agua. Sofá cama convertible tres en uno. El sofá cama está fabricado con un marco de acero de alta calidad y madera, lo que le proporciona resistencia y durabilidad. Puede soportar hasta 400 libras de peso, lo que lo hace adecuado para uso diario y garantiza su estabilidad y seguridad. Este sofá cama se puede transformar fácilmente en tres configuraciones diferentes, un sillón, una cama de invitados y un sillón reclinable. Esto lo hace adecuado para dormitorios, apartamentos pequeños y cualquier espacio donde se requiera versatilidad. El sofá cama está forrado con terciopelo de alta calidad, que es suave, cómodo y duradero. Además, el cojín del asiento y el cojín del respaldo están rellenos con una esponja de alta densidad para que puedas relajarte y disfrutar de tu tiempo de descanso. También se incluyen dos almohadas suaves para mayor comodidad. Cajas de almacenamiento debajo de la cama. Estos contenedores son plegables, livianos y proporcionan suficiente espacio de almacenamiento. Son ideales para guardar ropa de temporada, ropa de cama, accesorios de habitación, juguetes y mucho más. Están diseñados con una tapa bidireccional transparente, a prueba de polvo y conveniente para ver el interior. Cuentan con 8 pequeñas ruedas que facilitan su desplazamiento. Su diseño apilable los hace versátiles para usar en cualquier espacio donde se necesite un almacenamiento eficiente. Bandeja para reposabrazos de sofá. Acceda cómodamente a todos sus elementos esenciales, controles remotos, refrigerios, teléfonos y más. Ideal para quienes prefieren el mínimo movimiento. Hecha de bambú natural duradero, con una fuerte bisagra con resorte y almohadillas antideslizantes en la parte posterior. Esta bandeja se mantiene firmemente en los reposabrazos del sofá sin dañar el cuero. Diseñado con esquinas redondeadas que evitan rayones. La superficie lisa e impermeable es fácil de limpiar. Bañera plegable para adultos. Una opción conveniente para que los niños se encuentren en el disfrutar de momentos de relajación en espacios reducidos. Con su diseño ligero, duradero y seguro, te permite sumergirte en un baño sereno y rejuvenecedor. Ya sea que desees calmar el estrés del día o revitalizar tu cuerpo, esta bañera portátil es una opción versátil para toda la familia. Escurridor de platos sobre el fregadero. Fabricado con acero inoxidable, de alta calidad, lo suficientemente resistente para un uso a largo plazo, sin óxido ni corrosión. Es el estante ideal para aprovechar al máximo el espacio vertical del fregadero y organizar todo tipo de utensilios, como platos, cubiertos, vasos y tablas de cortar. Con cuatro ventosas antideslizantes en la parte inferior, el estante permanece estable y no se inclina ni sacude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!